En Turismo y Visión Argentina nos encontramos con el director de turismo de Tupungato, él es Juan José Jiménez Martínez. Juan, cuéntenos un poco cómo se está viviendo este festejo de la vendimia esta semana que es tan importante para los mendocinos. Bueno, como habrás podido ver, lo nuestro es bodegas, viñedos, es vino, así que festejar la vendimia para nosotros es festejar el trabajo de todo un año. Es nuestra fiesta y nos encanta que nos visiten para poder convidar a nuestra casa, que es Mendoza, en nuestro caso Valle de Bucó, convidarlos a ser parte de este festejo. Bueno, contanos un poco qué atractivos tiene turísticos en la ciudad de Tupungato. Tupungato es una de las ciudades, uno de los tres departamentos del Valle de Bucó, Valle de Bucó es Tupungato, Turullán y San Carlos. Nuestros atractivos principales son, ante todo, la cordillera de los Andes como marco, todos los cerros visibles al ojo humano, visible digo porque a veces la concagua no es visible, directamente de más de 6.000 metros, los podés ver desde Tupungato, está el cerro Tupungato con 6.500 metros, tenés el cerro El Plata con 6.200, y después de ahí hacia abajo como marco imponente tenés los Andes y tenés viñedos, frutales, ganadería, toda la belleza que tiene un valle como este. Bueno, también cuéntenos un poco acerca de las bodegas que tiene, ya que hoy nos encontramos en la bodega Tamisque. Es parte de la viticultura nuestra y de la argentina. La diferenciación que tiene el Valle de Bucó, Tupungato en especial, con las bodegas es que se encuentran en los lugares de trabajo, entre los viñedos, entre los cerros, en los lugares donde se puede disfrutar no solamente del vino, sino también de la gastronomía y de la bodega en un solo paso. Mirá, tenemos la suerte de poder decir que así como ustedes hoy se encuentran dentro de una organización que hace turismo provincia, una relación muy directa, directamente un contacto carnal, la gente de Mendoza Turismo, el Ministerio de Turismo, y la gente de los directores de turismo y las direcciones de turismo en los departamentos, trabajamos de forma mancomunada todos para hacer de esta provincia una provincia realmente federal. Hace mucho tiempo la gente que venía, venía solamente por ciudad o por San Rafael, que tiene sus atractivos y son hermosos. Hoy día el federalismo ha hecho que se expanda a todos los departamentos, cada uno con sus bellezas y cada uno con lo que puede ofrecer. Bueno, estamos viviendo y ya casi finalizando la temporada de verano, ¿cómo lo vivió Tupongato? Tupongato vivió un verano con muchos turistas, muchísimos turistas, gente que descubre, otros que redescubren el valle, aquellos que no han visitado hace 10 años se encuentran con monumentos a la vitivinicultura como esta bodega y otras bodegas más. Tenemos 5 bodegas de nivel internacional, esta en especial fue catalogada entre las mejores bodegas, entre los mejores servicios al turista en el mundo. El año pasado tuvo el premio internacional al turismo y así como esta, 3 más. Así que te puedo decir que la gente nos descubre o nos redescubre y hablar de Tupongato, hablar del Valle de Uco, hoy día no es una cosa atípica. Bueno, entonces invitamos a todos para que conozcan esta maravilla de Mendoza y muchas gracias por lo no. Los esperamos acá en Tupongato, en este valle fundamental que es el Valle de Uco y gracias por todo. Dialogamos con el director de turismo de la ciudad de Tupongato para Turismo y Escena Argentina.